Música Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado Se trata de Roberto Ángel Salcedo, Robertico, cariñosamente le llaman Director de la Dirección General de Proyectos, lo que le llaman PROPET Proyectos Especiales de la Presidencia y miembro de la Comisión de la Dirección Ejecutiva del PRM Le damos la bienvenida, buenos días Un gusto estar entre amigos, un placer para mí estar con ustedes y con la audiencia Bueno, muchísimos roles y sobre todo cineasta Esa parte se le dejaba al lado La política está intensa Sí, está muy intensa, está muy intensa en estos días ¿Más que el cine? Muchísimo más Ustedes mismos pueden ver como los medios están abocados a todo este proceso político electoral Evidentemente el Partido Revolucionario Moderno no escapa a esa realidad Ha estado desarrollando todos sus procesos internos desde las primarias cerradas del 1 de octubre También la conformación de una gran coalición de partidos que han estado proclamando a Luis Abinader como su candidato presidencial ¿Se va a tener un nombre para esa coalición? Porque se hablaba del acuerdo de Santo Domingo, del acuerdo de Santiago Bueno, vamos a esperar que se concretice a ver si surge esa inquietud Pero he escuchado algunas opiniones alrededor de poner un nombre A ver, ¿qué nombre le ponemos a la película? Sí, algo así ¿Cuántos son? ¿Son 17? ¿Son 23? ¿Son 28? Se podría llegar, hay una fase todavía no concluyente, pero se podría llegar hasta 22 Entre 20 y 22 partidos podrían postular al presidente Abinader de cara a estas elecciones ¿Y tienen alguna encuesta final después de la proclamación o de las primarias y de los apoyos que ha recibido el presidente? Por supuesto, los últimos estudios han venido ratificando lo que nosotros hemos estado observando en los últimos meses Es una consolidación de las aspiraciones del presidente Luis Abinader de cara al proceso del 19 de mayo ¿Cuál es el número? El número está bordeando el 60%, 57, 58, dependiendo de los estudios Bordeando bastante el 60%, pero ya se consolida en el ánimo de la colectividad Se entiende que en el país tendremos solución de primera vuelta Más del 60% de los encuestados entienden que el domingo 19 de mayo se definen las elecciones Por tanto, no solamente es el que necesariamente simpatiza o no con el presidente Sino que está viendo el panorama que tiene una clara inclinación e intención por el presidente Luis Abinader ¿Cuál es el comportamiento de las otras dos principales fuerzas políticas en esas últimas mediciones? Bueno, evidentemente ustedes manejan informaciones también porque están permanentemente interactuando con el público a través de estos espacios Pero se advierte una suerte de freno en el desarrollo de las aspiraciones que tiene la oposición política Es como si se hubiesen frisado desde el punto de vista del crecimiento electoral Y eso se viene también observando en todos los estudios de medición No solamente los que realiza el gobierno, sino los que realizan firmas independientes Que han estado evaluando la situación política en el país Por tanto, yo creo que de seguir el rumbo de los acontecimientos Y lo que vemos es un apoyo decidido y sistemático de muchas organizaciones, políticas y sociales alrededor de la reelección Tendríamos una victoria contundente superior a la que se obtuvo en el año 2020 Roberto, más allá de las encuestas y las percepciones que se puedan tener ¿Le preocupa al partido oficial y al gobierno algunos temas específicos que le deba prestar atención a partir de esta coyuntura? Evidentemente, si nosotros tenemos la pretensión de que Luis Abinader agote un nuevo periodo de gobierno Es porque hay temas que atender ¿Cuáles serían? Hay situaciones, en efecto, bueno, el presidente ha estado desarrollando un gran plan de seguridad Tendente a la reconfiguración de la policía Toda esa reformulación requiere de tiempo Eso no está completado, no está terminado El presidente requeriría un poco más de tiempo para poder completar Y dejarle a la sociedad dominicana ese nuevo instrumento al servicio de la seguridad pública Evidentemente, el tema de la salud pública Hemos estado durante todas estas semanas con un tema que es recurrente en la vida de la sociedad dominicana Que es el ciclo del dengue, por ejemplo Aquí lo tuvimos desde el inicio del gobierno con la pandemia El tema de la salud pública, evidentemente, ha sido recurrente Tener esta situación también de las últimas semanas con el mercado binacional El presidente le ha prestado mucha atención No solamente en su agenda interna, sino en la agenda internacional que ha desarrollado Y ha sido muy sistemático con el tema La firma del pacto con todos los partidos O con la mayoría de los partidos del sistema Buscando afinar criterios sobre el tema y el manejo de la situación haitiana Yo creo que es importante En fin, hay una serie de acciones Lo propio ocurre con los grandes proyectos de infraestructura que se vienen desarrollando en el país En el caso de Santiago, el Monorriel El teleférico que está muy próximo a inaugurarse Se están diciendo que se va a inaugurar en diciembre Sí, antes de que concluya el año se tiene proyectado eso Nosotros vamos desde la dirección de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia A coordinar acciones complementarias sociales en las áreas de impacto Como hicimos con el teleférico de los Alcarrizos ¿Acciones de qué tipo? Bueno, usted necesita Luego que usted hace una inversión de 5 o 6 mil millones de pesos Como es lo que cuesta un teleférico en esas características Todo el entorno usted tiene que mejorarlo Desde las viviendas, desde la iluminación Desde la intervención de obras públicas para reacondicionar el área No solamente es lo que usted siente cuando se monta en el teleférico Sino todo el entorno mejorarlo Nosotros tuvimos una articulación por espacio de 3 semanas en los Alcarrizos Coordinando más de 18 instituciones del gobierno Tratando de que el complemento a la obra central que era el teleférico ¿Y qué papel le toca al PROPET en Santiago? Bueno, ¿qué ocurre? Yo quiero remontarme brevemente Porque usted mismo me decía con la presentación Esto es lo que conocemos como el PROPET Esto viene desde el decreto 491-12 Que creó la dirección general de programas especiales de la presidencia Recuerde que eso coincidió con la aplicación del 4% de educación Y todos los programas originales de esta unidad Estaban alrededor de los temas educativos Esto se ha ido transformando con la llegada del presidente Luis Abinader Nosotros al llegar a la institución en enero Hicimos unas transferencias de estos programas educativos Al Ministerio de Educación, donde siempre debieron estar Y entonces hemos iniciado la modificación de la base legal de esta institución El decreto Porque ya no tenemos en nuestro haber El manejo de programas de vocación educativa directamente Entonces nosotros hemos estado ahora Reestructurando este brazo operativo de la presidencia de la república Estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia Y entonces atendemos a iniciativas presidenciales En estos momentos Nosotros como brazo operativo Y la gestión presidencial Como la supervisión de las obras y de las ejecuciones del gobierno Se han estado articulando alrededor de la presidencia de la república Entonces como este es un proyecto de trascendencia para el gobierno dominicano Entonces el brazo operativo de la presidencia de la república En este caso nosotros Venimos desarrollando una labor de coordinación interinstitucional Buscando un objetivo determinado Aquí complementar todo lo que tiene que ver la acción del gobierno Alrededor de esa construcción Como hemos hecho en otros casos Por ejemplo Nosotros fuimos comisionados En esta situación del mercado binacional En la provincia de Elías Piña Sostuvimos un encuentro Con los comerciantes del sector Pero también con las familias Que de manera directa e indirecta Su vida depende de ese mercado binacional No solamente se hizo los levantamientos Para pagar esos productos que habían vencido De los comerciantes Como una manera del gobierno ayudar Sino también a través de una coordinación Por otras agencias sociales del gobierno Atender a través de los bonos de emergencia Por ejemplo que otorga Superate Y colocar a un número importante de familias Que repito Su vida estaba íntimamente vinculado Al resultado económico De ese mercado binacional Entonces acciones como esa también Desarrollamos en el territorio Tenemos las jornadas de inclusión social Con una articulación De más de 15 instituciones gubernamentales Entonces es mucho lo que estamos desarrollando A nivel territorial También desde el punto de vista de la construcción Desarrollamos sobre todo Como tenemos una vocación A atender el combate a la pobreza Y a la exclusión social Por ejemplo en provincias pobres del país Hemos estado levantando plazas comunitarias Con servicios sociales del gobierno A propósito de la frontera Roberto ¿Tenemos noticias de alguna mejoría De la posición haitiana De resistirse a mantenerse Hay informaciones Donde poco a poco Se van restableciendo algunas cosas Evidentemente Prevalece una posición Hasta cierto punto inflexible En algunos casos Recordemos que la frontera Tiene una parte en Dajabón Otra en Elías Piña Y una Ya de menos incidencia En Pedernales Por las propias autoridades haitianas Desde hace ya varios meses Se había cerrado la frontera En Jimaní Y eso entonces había Hecho y había logrado Que parte de ese comercio Migrara a Elías Piña Básicamente Entonces La información que hemos recibido Es que ha habido un restablecimiento Poco a poco De algunas acciones Desde el punto de vista Del comercio En la zona Pero ha habido muchas denuncias También de que Se ha producido Un incremento Del tráfico de alimentos Hacia Haití Bueno Evidentemente Hay una situación Donde Grupos no quieren La normalización O Lo que el gobierno dominicano Ha acordado En ese sentido Y hay gente Con la ansiedad De que se restablezca La normalidad En el comercio Desde la lógica Del que está aquí En Santo Domingo Que no tiene probablemente Ningún interés En lo que ocurre En el mercado binacional Eso no importará Pero me imagino Que el que hace vida Ya en el seno Del propio mercado binacional Que está en el centro De esa operación Que ve que las semanas Siguen pasando Y lo que ha habido Primero Una fase De cierre absoluto Y luego Un proceso De ralentización En usted Aperturar todo Entonces Va generando Situaciones ¿Cómo está afectando Eso en Elías Piña? Bueno En el caso De Elías Piña Evidentemente Hay una cantidad Importante Los comerciantes De Elías Piña Son más grandes Desde el punto de vista De la construcción De su negocio Que lo que hemos encontrado En Dajabón Por ejemplo En Dajabón También hay Más Pequeños comerciantes No tanto En Elías Piña En Elías Piña Evidentemente Se concentra Un volumen De venta mayor Porque son Aunque son menos comerciantes Son más grandes Esos comerciantes Pero es más informal También Bueno En el caso En el caso En el caso La estructura Del mercado Bueno En el caso De Elías Piña Tienen Mayor fuerza Hay más camiones Hay más camiones Hay más fuerza Pero por el efecto Jimaní Sí Exactamente Por el efecto Jimaní Y entonces Ahí Evidentemente Han podido resistir Un poco más Repito Por el volumen Y la capacidad Económica De esos comerciantes O sea Ahí Hay un volumen De comercio Que excede En mercancía Por ejemplo 600, 700 millones De pesos Que pueden tener En almacén Los grandes comerciantes De esa zona Por eso digo Que ahí La dinámica De Elías Piña Es distinta A la que podemos encontrar Tanto en Pedernales Como en Dajabón Pero Es una realidad Y nosotros Hemos estado Del punto de vista social Que es la parte nuestra Ese complemento social Y ese acompañamiento Buscando la manera De que Podamos Viabilizar Sobre todo En el caso De esas familias Repito Que a veces Tienen una cafetería Que es el motoconcho Que a veces Traslada alrededor Del tema Alrededor de la frontera En fin Se van generando Una serie de acciones Y nosotros Como gobierno Hemos estado De manera permanente En contacto Con todos Los sectores En Pasado mañana Ya estamos A primero de noviembre Y Como consecuencia La gente ya comienza A ver Las fiestas navideñas El doble sueldo El bono navideño Que entrega el gobierno Desde el 2022 Eso es una tarea De ustedes Que le entregan Una tarjeta Usted En el caso De tu gestión Se va a entregar O Se va a aumentar El gobierno Está diseñando A través de sus agencias Sociales Es una estructuración Integral De cara a la navidad Que buscamos con esto Que como somos Distintas instituciones Con vocación social No solapemos Funciones Unas a otras Y que la acción De una Inicia y termina En un lado Y la del otro Evidentemente Inicia y termina En otro lado Evidentemente El gobierno Llegado el momento Hará el anuncio formal De la entrega De esos bonos Ya la gente De una u otra manera Los espera Es una modalidad Introducida por este gobierno Se van a hacer Acciones fundamentales En el caso nuestro Tenemos la responsabilidad De acudir A través de un programa especial Llamado Parques de Navidad Vamos a hacer Parques de luces En distintos municipios Del país Nos vamos a acoger A los parques centrales De ciudades como Puerto Plata San Francisco San Juan de la Maguana Barahona La Romana Higüey ¿No choca eso Con las políticas municipales? No, porque es en asociación Con ellos Es en asociación Con ellos Muchas de esas alcaldías No tienen Necesariamente Los recursos Y hemos establecido Una acción Mancomunada Gobiernos locales Nosotros tenemos Programas En la institución Como el Paseo de los Colores Es una intervención Que hacemos de manera conjunta Ayer integramos Entregamos Perdón El Paseo de los Colores Número 31 En San Juan de la Maguana En coordinación Con Janoy Sánchez La alcaldesa De ese municipio Son espacios Arrabalizados Que nosotros A través del arte público Y a través de la intervención Urbanística Logramos transformar Pero siempre se hace En coordinación Con los gobiernos locales Es lo propio El Banco de Reservas Va a hacer La Villa Navidad Como la ha hecho En otros años Y usted me diría Y no hay chocas Con las alcaldías No, es una asociación Con las alcaldías En el caso nuestro Vamos a complementar Esos territorios Con una acción Que pueda Coordinado Con los ayuntamientos Para desarrollar También una agenda Artística Una agenda navideña Animación urbana En esos lugares Poderlo hacer Pero en efecto No cuentan Con la cantidad De recursos necesarios Y requieren también De un acompañamiento Y evidentemente El presidente Luis Abinader Ha dado señales De creer en la descentralización Ha estado apoyando Como nunca antes Los gobiernos locales No solamente en recursos Sino en capacitación Y en formación De los alcaldes Y eso ha venido muy bien Con el desarrollo De los territorios Pero el triangular presupuesto A través de instituciones Del gobierno central No implica Una mayor autonomía Para los municipios Bueno, pero lo hacen Es lo contrario Bueno, pero lo En efecto Cuando se hace Esa transferencia Lo primero es que históricamente Hemos tenido A los presidentes Prometiendo una labor Con los alcaldes Que llegado al gobierno No se cumple Luis Abinader Ha estado No importando El partido Al que pertenezca El alcalde Ha estado Contribuyendo A que puedan desarrollar Una labor Y en efecto Dejándole La responsabilidad De obras De vocación Municipal A que las alcaldías Lo hagan Antes Lo hacía Única y exclusivamente Por ejemplo El ministerio de obras públicas Hacía absolutamente todo Ahora se han estado Transfiriendo esos fondos Para que sean los alcaldes Que tengan la responsabilidad De muchas de esas acciones De vocación municipal Pero yo creo que es un avance En ese sentido En una cosa final Si quisiéramos identificar Las prioridades De su oficina ¿Cuáles serían? ¿Cómo las definiríamos? Sobre todo en el contexto De que se modifique La base legal De la institución Evidentemente Para nosotros Es muy importante Seguir Con el ataque A la pobreza Y a la exclusión social Nosotros hemos venido Desarrollando acciones En el territorio Que como bien Hemos explicado En otras oportunidades No solamente abraza Lo urgente Cuando un adulto mayor Va a una jornada De inclusión social Buscando una medicina Eso no puede esperar Eso en efecto Tiene un carácter inmediato Que tenemos que atencionar Pero también nosotros Nos estamos enfocando Como hemos visto Este reflejo De acciones Tanto en la 42 Que tenemos un proyecto Para eso Lo que hemos visto En la zona colonial Y demás Yo creo que hay un componente Que es fundamental Para las generaciones Que van subiendo Y es la capacitación Como nosotros Generamos Esos ambientes Formativos Para que el joven Que no haya tenido Oportunidad A través de la formación Pueda romper El círculo De la pobreza Nosotros hemos estado Desarrollando Alianzas estratégicas Con el ITLA Por ejemplo En estos meses Al frente De los proyectos especiales De la presidencia Nosotros hemos logrado La incorporación De más de 3 mil jóvenes A las distintas modalidades Del ITLA Por ejemplo Se tiene establecido Que un joven Que completa cualquiera De esas modalidades Tiene un 90% De propensión A conseguir un buen trabajo La tecnología Por ejemplo En estos tiempos Es bien pagada En cualquier parte del mundo Usted lograr Esa posibilidad Yo creo que es importante Lo propio con Infotep Lo propio con las escuelas Vocacionales De las fuerzas armadas Y la policía nacional Lo propio con otras agencias Del gobierno Como Promipib Hemos estado Nosotros enfocándonos En que verdaderamente A través de la formación Cuando un joven Tiene Las herramientas necesarias Logra romper Y desarrollar Social y económicamente Su familia Su sector Y consecuentemente Trabajar Por una mejor sociedad Entonces en ese sentido Nosotros hemos estado Haciendo nuestros esfuerzos Y la dirección también Que nosotros Manejamos En este momento Es la de proyectos estratégicos Y especiales De la presidencia Fundamentalmente Ha estado atendiendo La exclusión social Aquellos que históricamente Se han sentido marginados Como incorporarlo A la dinámica social Pero habría Un núcleo duro De la institución En este cambio De la base legal Porque muchos De estos temas Terminan solapados Con otras áreas Del gobierno Tanto a nivel De formación Como a nivel De atención De políticas De exclusión Evidentemente Nosotros lo que buscamos En esta reconfiguración Es atender A iniciativas presidenciales Hay eventos Que ocurren Que no necesariamente Por el hecho Del desarrollo De los acontecimientos Están planificados O sea Por ejemplo Aquí pasó El huracán Fiona Por ejemplo O pasó La tormenta Franklin Si bien es cierto Debemos acordar Y debemos estar preparados Porque esos eventos Regularmente Ocurren Año por año Hay una acción Inmediata Del gobierno Y desde la presidencia De la república Esta oficina Ha estado operando Nosotros Vamos de De cualquier tipo De temas Que la presidencia Entienda De interés Lo reformula Desde el punto de vista De un proyecto especial Y lo va Armonizando Evidentemente Para no Entrar En ese solapamiento Nosotros llegamos A una labor De coordinación Le voy a poner un ejemplo Con los dominicanos En el exterior Hay una inquietud Para la apertura De un centro cultural Para los dominicanos En el exterior Nosotros hacemos Una labor de coordinación Pero hay presencia Del ministerio de cultura Y del índex Que son los actores Naturales del proceso Nosotros desde la presidencia De la república Promovemos el tema E incentivamos El desarrollo De estos centros Culturales Para los dominicanos En el exterior Entonces No es que estamos Quitándole el trabajo A cultura Ni el trabajo Al índex Si no nos complementamos Y estamos en la mesa Discutiendo Cómo podemos hacer Las cosas En representación De la presidencia De la república Y entonces Echamos a andar Estos proyectos Que son importantes Para los dominicanos En el exterior Y que anuncio aquí En este mes de noviembre Finales de noviembre Estaríamos dando Apertura formal Al primer centro Cultural Para los dominicanos En el exterior En la ciudad de Nueva York En la ciudad de Nueva York Para Para especificar En el caso De El bono navideño Que son 1500 pesos Aumentará De 1500 pesos A 2000 O quizá Un poquito más O va a ampliar La base De las personas Que reciban Se va a anunciar Próximamente Ya de manera formal Pero hay una intención Marcada Hay una intención Marcada Hay una Hay una intención Marcada De parte del presidente Y del gobierno De que se pueda ampliar Un poco más la base Pero formalmente Con los datos Específicos Habrá un lanzamiento En el marco De la navidad Para presentarle Al pueblo dominicano Todas las acciones Que desarrollará El gobierno Bueno Muchas gracias Señores Agradecemos A Roberto Ángel Salcedo Director De la dirección General De proyectos Estratégicos Y especiales De la presidencia Propet Gracias por haber estado Con nosotros Roberto Ángel De esta forma Llegamos al final De esta entrega Gracias por la sintonía Nos vemos mañana